Bájese a bailar Giselle mi amor Los quiero ver a todos bailando el jardinero ¡Venga, venga! Bájese a bailar Giselle mi amor Giselle mi amor Giselle mi amor Fájese a bailar R summido Giselle mi amor Y yo como un jardinero que vivo de flores flores Y yo viendo las más bonitas pa' la voz de mis sabores Soy los ricos jardineros que viven en grandes flores Y el troco la más bonita pa' la voz de mis sabores Soy los ricos jardineros que viven en grandes flores Y el troco la más bonita pa' la voz de mis sabores I found out a part of the dead Everybody knows that you're the best It's a little easy, it's a little better, it's a little better, it's a little better You're a rockin' body, boom, you're fine You're not that you're the best, it's a little better, it's a little better Al que le gusta este merengue, que levanten las manos Eso se llama el jardinero Antonio Español, déjame saludarte ¡Bravo! 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 Dame, 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 dame ¡A ver vivir! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Eh!